En nuestra ciudad se realizó el primer encuentro de experiencias turísticas de la provincia de Córdoba con el objetivo de promover la oferta turística local, propiciando nuevas oportunidades para el sector. El gobernador Juan Esquiaretti junto al presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, y al presidente de la Cámara de Turismo de la provincia, José González, inauguró este encuentro que congregó a más de 1.500 asistentes y 500 representantes de la industria turística en el Centro de Convenciones de Córdoba. Durante la jornada se desarrollaron rondas de negocios, disertaciones, presentación de casos, talleres y experiencias gastronómicas. Promovemos el turismo para que toda la provincia se beneficie. Gobierno de la provincia de Córdoba